Vamos, vamos, vamos. Venga Melania. El conejo, Melania, primero. Cazador, cazador, rápido, a casa de la abuelita. Cazador, cazador, salva la capirucita. Es que vamos a hacer nada más que esas estomas para después ponerlas. Yo la pongo por cámaras. No, pero hazla del pájaro otra vez porque lo pusiste muy arriba. Vale. Oh, que el pájaro no vuelo. Sí, pero no se ve. Sí, pero esta realmente está en el cámaras. Venga, a ver, me dijo que importa. Venga, la del pájaro. No, no me quieres poner. No, el pájaro. Venga. Acércate la cámara. Espera. Sí. Así. Cazador, cazador, salva la capirucita. Ya está. Ahora solo para todos los escenas. Ya. Ya. Ahora.